Con el objetivo de llevar a cabo las verificaciones de protocolos sanitarios ante la pandemia de COVID-19 en el marco de la nueva convivencia, el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, en compañía de los secretarios de Salud y Desarrollo Económico, Diana Carpio Ríos y Jesús Melgoza Velázquez, respectivamente, hizo un recorrido por la planta ArcelorMittal. Herrera Tello refrendó en esta visita el respaldo del gobierno estatal al sector productivo, al tiempo que reconoció el sentido de responsabilidad social que empresas como esta tienen con su personal. Al ser Lázaro Cárrenas el municipio de mayor incidencia de contagios por COVID-19 en Michoacán, el encargado de la política interna del Estado aprovechó para culminar a la sociedad en su conjunto a no bajar la guardia en el combate ante este virus, no obstante la reapertura de ciertos giros de la economía a partir de este 1 de junio. Informo para Red 113, Javier Mogaña.